Para este capítulo de Romina la Poderosa vimos que ya pudieron rescatar a Calidoso, pero este está con heridas de gravedad. Álex en la camilla trata de decirle que está muy contenta de que ella pueda abrir los ojitos, pero este la llama por Romina, solo está pensando en ella. Luego llega Romina y Álex se va a hablar con Santiago y le dice que lo bueno es que las cosas se están acomodando y que ahora sí Santiago va a tener que ver cómo Romina se queda con Calidoso porque ellos dos van a volver a estar juntos. Obviamente Santiago se preocupa por esto y va a seguir a Romina y la ve cómo se va subiendo al carro para ir a visitar a Calidoso. Obviamente esto le causa mucho celos, aunque en principio pues habíamos visto que ellos dos iban ya por buen camino y iban a retomar su relación. Al parecer ahora con lo que le pasó a Romina ella se va a pegar un poco más a Calidoso, lo que hará que Romina pues pierda la oportunidad con Santiago. ¿Qué pasará? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.